Yo sé que estás en California Te encontraré en California Nuestro sueño de estar en California Hoy cobra sentido Yo sé que ahí estás Y no me importa El tiempo que se ha ido Salgo con la intención de ir a buscarte A donde estés Yo sé que estás en California Te encontraré en California Junto a mis amigos Iré a buscarte lo más importante Teo y sos vos Debo confesar No me esperaba Que me recuerdes tanto Ironias del tiempo Que no nos dejan Olvidar ciertas cosas Debo aceptar No voy a volver a verte Yo sé que estás en California Te encontraré en California Junto a mis amigos Iré a buscarte lo más importante Teo y sos vos Junto a mis amigos Yo sé que estás en California ¡Gracias!